Bueno compas, pues nada, día movidito Buenos días ¿Cómo están las citaciones? ¿Cómo van las citaciones? La entrevista de Pablo ayer, porque a mí no me ha dado tiempo a verla Y eso es puro argumentario, entonces pongámosla aquí en el Mac La puedes poner, si no te pones el vídeo En el canal de Podemos está el enlace de Facebook, pero si no te la quieres ver Me la he visto hasta el minuto 16 A partir de ahí, nosotros no aspiramos solamente a enmendar nuestro error como formación política El próximo día, que va a ser inmediatamente cuando se vuelva a solicitar que su hoja de servicio sea pública Que por cierto, ya es prácticamente pública, porque el día de hoy es que la hizo pública Es que aspiramos a poner encima de la mesa argumentos jurídicos de peso Que dice, no se está vulnerando los derechos civiles de nadie Porque se conozca públicamente su actividad como funcionario público Ojo, no hablamos de actividades privadas, no hablamos de ninguna información íntima Hablamos de lo que este tipo hizo como funcionario público El expediente del día de hoy es que conviene en mí ¿Por qué se conoce? Fue un exceso de celo para protegerlo Para el país, y creo que estamos demostrando que somos un equipo Para el país, y creo que estamos demostrando que somos un equipo La duda es si marcamos posición o no El texto que lo habíamos pasado, pero ahora lo están metiendo No, es un foto Hoy vamos a aprobar un derecho fundamental en España Efectivamente, ¿por dónde? Tenemos que ir por la vía larga por el camino menos válido ¿Eh? Estaba llegando de Asturias Sí, qué suerte, ¿no? Sí, qué suerte, ¿no? No, feliz, feliz A ver, Asturias Estaba muy chiquita, pero si no... Un día que me has abandonado Bueno, bueno, bueno Sí, sí, no lo sé Pero yo la Asturias que he ido a Galicia Y me he metido con las mismas horas, ¿eh? Sí, sí, sí Se lo iba a probar Está mejor de Galicia 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 ¿Qué tal? Sí 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 ¿Y como desde dónde? Finalmente Desde abajo Me ponen una tribuna Una tribuna de madera bonita, parecida a la... De madera noble Sí 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 Y luego decidir cómo se vota el tema de las comisiones Si es asentimiento Si hay que votar Si hay que votar No hay que votar, déjame verás Al final Sí Al final o al principio Al final, sí Vamos Ya Yo voy a ver ¿Cómo está? Puede ser Duro Está como... Cuando yo pelo no es posiblemente de Sató ¿No? Sí, sí Buenos días Ya les pido la culpa ¿Has de donde cabrá esto? No No ¿Cómo está así? No ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, acabamos de salir de la Junta de Portavoces y decir que hoy es un día histórico para los derechos civiles en España. Hoy, por primera vez en nuestra historia, se va a empezar a andar un camino que dentro de unos meses va a concluir en la legalización de la eutanasia. ¿Los tapices? Sí. Puedes ir a verlos cuando quieras, ¿eh? ¿Dónde estáis? En la plaza de la Basílica de la Torcha. Si deseas con una pala de esas que daban antiguamente, que las sacaban a la terraza, pues claro, pero en máquina. Pero tenéis que ir a ver cómo se hacen. Sí, sí, sí. De verdad, ¿eh? Ya me habéis dejado con la... Con la entera. Con la entera, sí, sí. Pues mira, cuando quieras, allí te esperamos. Bueno. Venga, hasta luego. Que tengáis buen día. Gracias, igualmente. Vale. Entonces, lo que yo haría es que comamos rápido. ¿Vale? Para que no vaya al pleno justo después de haber comido. Puntualidad inglesa. Hola. Un poco más. Muy pronto, ¿eh? Sí. Es que me la veo como si se lo dejaré. Es que para ser próceres... Cuéntanos qué te parece ese pasillo, Pablo. Bueno, pues hay una serie de próceres. En las paredes, muy bien alimentados. Pero está bien. O sea, para ser prócer, hace falta alimentarse bien. Tú llegas hasta aquí, ¿no, Irene? Yo llevo hasta que entres a la M30. Bueno, compis. Luego nos vemos. Buen día. Adiós. Y el siguiente punto del orden del día es el relativo a la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. Hoy quiero decir desde la tribuna del Congreso de los Diputados que lo que Ramona Maneiro hizo por Ramón San Pedro, que lo que Ángel Hernández hizo por María José Carrasco, no puede ser un delito que conlleve de seis a diez años de prisión. Porque lo que Ramona hizo por Ramón, lo que Ángel hizo por María José, fue devolverles a sus seres queridos la libertad y fue un acto de amor. ¡Fuega, fuega, 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 fuega! Ataf, fuega, 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 fuega. Vamos por dentro, ¿no? Sí, claro. Vamos por el ascensor del hemiciclo, directo. Vale. ¿Dale al túnel? Eh, no pero nos buscamos la vida. Vamos a ir a las primeras las vías, no vamos a pasar la calle, no voy a poder ir. No. Sé que es mucho incordio, pero Pablo, tengo que agradecerte. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Yo lo he disfrutado en lo que he sentido en mí. Ya, ya. Muchísima gente. Y es horrible. Es horrible. Es horrible. Es horrible. Pero esto se va a proseguir. Claro. Esto sale adelante. Esto sale adelante. Son minoría estos que editan. A ver, el que sabe de historia, ¿quién era doña Urraca? ¿Quién sabe de historia? Pau. No, no, yo no tengo idea de que soy de Urraca. O sea, me suena a horrores el nombre de esta señora, pero ahora mismo no tengo ni la menor idea. ¿Quién es? Cuéntanoslo. Ponía 1.124. ¿Esta foto es preciosa? No. Sí. El que sabe de historia más que todas nosotras es Wikipedia. Está para Instagram. Pero el del Sol es de la coleta. No te abrazo. No te abrazo. Si te sirve de control, Ángel, le pasó lo mismo al Monarcha el otro día. Ah, ¿sí? Claro, lo conté. Claro, dime, tío. Fíjate que yo tuve a mi mujer en unas condiciones muy especiales. Pero no. Pero no. Cada persona es distinta. Claro. La completa es distinta. Claro. De hecho, el rey, lo que pasó fue que yo fui al saludo. Porque Pablo era un hijo que tenía que ir. Sí. Entonces ahí que me fui. Y no, la mano y... Y yo ya había avisado al protocolo de la Casa Real. Sí. Que les había dicho, mira, yo no le he puesto la mano. Entonces que el tipo no haga el gesto. Sí, para que va a quedar muy feo. Va a quedar muy feo. Claro. Entonces, él ya estaba avisado. Y no me hace el gesto. Porque le habían avisado. Sí. En la tele. Bueno, hubiera sido muy natural. Hubiera sido una manera de llegar a la tercera república bastante inesperada. Sí, sí. Bastante inesperada. Sí, sí. Muy rápido, además. No, no, no. Gracias a Echenique. Sí, sí. Hola. Hola. Sí. De alguna forma tenéis que... De alguna forma tenéis que brindar esta vez. Para que allí en donde se... Es una de las cosas que estaba aún... Yo no sé, como si yo creo que se ha enterado así. Sí. Y en el momento... Claro. Es lógico que vamos a meter las... Yo pensaba durante el debate. Lo que le pasa a la derecha es que la derecha tiene una mala opinión de la gente. La derecha... La derecha... La derecha... La derecha cree que la gente no es buena. Sí. Y luego los centanilos. Los centanilos. Los centanilos. Nada. Dependencia total. Y... Y van los... También... No sé. En el discurso... Lo que pasa es que no me lo siento. Iba a decir que después de escuchar al PNV y al Partido Popular, los dos partidos de derechas, hay que reconocer que el PNV sigue siendo democracia cristiana y que el Partido Popular es antidemocracia anticristiana. Bueno, hoy ha sido un día intenso. Hemos empezado con la Junta de Portavoces, preparando la Junta, preparando las declaraciones a prensa. Luego hemos tenido el pleno, que ha sido un pleno muy importante. Hemos aprobado, o vamos a aprobar dentro de unos minutos, la toma en consideración de la ley de eutanasia. Y creo que ha sido un buen día. Un buen día no para nosotros, no para mí. Creo que ha sido un buen día para la gente decente de nuestro país, para avanzar en derechos, en libertades. Y creo que es un día que se va a recordar como el día que empezó a haber derecho a la eutanasia en España. Satisfecho del día de hoy. Un saludo.